El movimiento en tu cintura es mágico Como yo quisiera tenerlo en íntimo De tus caderas me siento un fanático Y este deseo está en estado crítico En mi intención hay objetivos tácitos En la locura un sentimiento implícito Con las miradas comprenderlo es práctico Quiero mojarme con tus labios místicos Con tus figuras que me atrapan, atrapan Con esas curvas que me matan, matan Con las miradas que me atacan, atacan Y unas ganas me delatan, oh Con tus figuras que me atrapan, atrapan Con esas curvas que me matan, matan Con las miradas que me atacan, atacan Y unas ganas que me delatan, oh Báilame, ye, ye con esa boca besame Con ese cuerpo arrómame Y con tu mano siénteme Báilame, ye, ye con esa boca besame Con ese cuerpo arrómame Y con tu mano siénteme, yeah Subí las ganas tú bailando seduciéndome Imagínate nuestros cuerpos tan sintiéndose Al mismo de la música jugando y escondiéndose Bailando, fusionándose, el fuego va prendiéndose Oh, quiero bailar contigo esta canción Con el volumen al máximo Y la cordura en el mínimo Con tu figura que me atrapan, atrapan Con esas curvas que me matan, matan Con las miradas que me atacan, atacan Y unas ganas me delatan, oh Con tus figuras que me atrapan, atrapan Con esas curvas que me matan, matan Con las miradas que me atacan, atacan Y unas ganas que me delatan, oh Báilame, ye, ye con esa boca besame Con ese cuerpo arrómame Y con tu mano siénteme Báilame, ye, ye con un besito mojame Con tu cintura gozaré Con esa suena atrapame El movimiento en tu cintura es mágico Como yo quisiera tenerlo en íntimo De tus caderas me siento un fanático Este deseo está en estado crítico En mi intención hay objetivos clásicos En la locura un sentimiento implícito Con las miradas comprenderlos práctico Quiero mojarme con tus labios místicos Con tus figuras que me atrapan, atrapan Con esas curvas que me matan, matan Con las miradas que me atacan, atacan Y unas ganas que me delatan, oh Con tus figuras que me atrapan, atrapan Con esas curvas que me matan, matan Con las miradas que me atacan, atacan Y unas ganas que me delatan, oh Báilame, ye, ye con esa boca besame Con ese cuerpo arrómame Y con tu mano siénteme Báilame, ye, ye con un besito mojame Con tu cintura gozaré Con el beso y la atrapame Báilame, ye, ye con esa boca besame Con ese cuerpo arrómame Con tus manos siénteme Con sus figuras ります Vale, ye, ye, ye 最's Con tus manos siénteme Y un beso De 거지 Y un beso Tít To De